Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Sara y Kawai Vamos a continuar con las compritas, ya se dieron cuenta que es la continuación del video pasado Hicimos 3 videos en un día, ya creo que ya se dieron cuenta Pero bueno, muchísimas gracias por seguir viéndonos, espero que les guste mucho Y vamos a comenzar, ¿vale? Lo primero que les quiero mostrar es lo de fabricantes de muñecas Max Es un localito que me mandó una suscriptora, le pedí el tip Porque ella anda por todo el centro y me ayudó, muchísimas, muchísimas gracias hermosa Siempre nos andas ayudando con direcciones Aquí de verdad me ha servido bastante, mucho, mucho Muñecas Max, calle Emiliano Zapata número 36, ¿vale? Si no mal recuerdo es Marisela y si no ya lo estaré corrigiendo, discúlpame hermosa Pero bueno, calle Emiliano Zapata número 36, muñecas Max Compramos los siguientes vestiditos para Barbie Son vestiditos de Barbie que le quedan a cualquier muñequita Barbie También a las cabezonas que mostré en el video anterior también le quedan Vean qué bonitos están Los vestidos tienen un precio de entre 16, 17 y 20 pesos, ¿vale? Costaron como estos, creo que son de 17 los que son brillosos Vean qué bonitos, traen su capita y todo eso es de Elsa La princesa y el sapo, este trae como una diademita Pero ustedes la pueden adaptar al tamaño de la cabeza de la Barbie Miren este de unicornio, qué bonito está Colores bien brillosos pastel, trae aquí su diademita de unicornio Vean este moradito, hay unos que sí son de princesas de algún personaje Otros no los distingo tanto Pero bueno, ustedes yo creo que sí Miren, este es de la caperucita, trae su capita La reina de corazones de Alicia Trae su coronita Otro de la princesa y el sapo Mérida Elsa Trae su capita y todo, ay, están bien bonitos, de verdad, están bien bonitos chicas Blancanieves Esta es de Adita No sé si es específicamente de campanita Pero qué bonita está Otro de Mérida Es que no sé si el verde es de Mérida Pero yo le he visto mucho esa muñeca con ese vestido Con ambos Y este de acá es como de pavo real Bien brillosos y bonitos 17 pesos Creo que el de boda también cuesta 17 o 20 Trae su cola de vestido bien larga Miren qué bonita está Vestido de bodas Y entre 17 y 20 pesos También compramos los trajes regionales Por eso me encargaron muchísimo los trajes regionales de Barbie Y bueno, son de diferentes zonas Veracruz, ¿verdad? Ah, qué bonito está Tamaulipas Trae su sombrero Este es otro de Veracruz Nuevo León Este no sé de dónde sea De Puebla, ¿verdad? Tehuana Tehuana Nayarit Tabasco Quintana Roo Michoacán Baja California Sur Sinaloa Tabasco Nuevo León Algunos los traje repetidos Y bueno, ahí están los vestidos También compramos kits de ropa Estos kits de ropa Traen pantalón Blusas Vestidito Costó 15 pesos el kit Así tal cual, ¿lo ven? Hay de diferentes Miren, este trae otra de Barbie Pero trae otras cositas Trae otro Ah, no, creo que este es igual al otro Hay uno que traje diferente Miren, esta trae la blusa de Kiki Digo, de Frida Kahlo Discúlpenme Ya no me dio atolondrada Miren Qué bonitos kits 15 pesos, chicas Además, también venden ropa Estos son trajecitos de baño Si no mal recuerdo Cuestan entre 15 y 20 pesos Trae 5 trajecitos de baño También hay kits de ropita Pero de enfermera De diferentes oficios Enfermera Este es de marinerita Trae sus medias Ay, no, me sentía como toda una niña Viendo la ropa Eligiéndola Miren, este es de veterinaria Trae un perrito Este kit de ropita Trae su boinita Su pantalón Y un suéter Aquí otro chef También salió El chef Aquí otro regional Vamos viendo qué más sale También maneja Estos creo que son los de 20 pesos Es el vestido así brillosito Este trae su accesorio Y trae sus medias Costó 15 pesos No, 20 pesos Perdón Miren, este es de Mimi Esta es de Mimi Sus medias Y aquí tal cual el vestidito Ladybug Ladybug también llegó Vamos viendo qué más sale Este es otro de unicornio Este es otro de Mimi Pero en color rosita Están bien bonitos Había la idea de muertos Pero como yo ya estoy cercana A la temporada Ya no me convenía Miren este de Adita Con sus alitas Y todo es hermoso Y también vendían ropa casual La ropa casual Esta cuesta 36 la docena Vean, vienen así Las piezas Como esta que trae su vestidito Y trae el pantalón Esta es una opción Esta es otra Que es el vestidito así tal cual Ay, disculpen Es que llegaron las visitas Miren, vean Este es un vestidito de pandita Y trae así su sombrerito Estos costaron Como les digo 36 la docena Yo elegí los que más me gustaron Esta es una faldita Y su blusita Un vestidito Con su bolsita Trae diferentes accesorios Cada uno Otro vestidito Más largo Más el de noche Y bueno 36 la docena Había varios De verdad hay variedad También compramos Ganchitos para la ropa De las Barbies Estos costaron Déjenme ver 12 pesos Si no mal recuerdo El paquete 12 o Si 12 pesos Y el paquete De zapatos Cuesta 28 No Estos son de 28 Perdón Los ganchitos Y los zapatos Son de 28 Los que son económicos Son estos Estos cuestan 18 Son metálicos Pero vienen menos Los zapatos 28 Son de 100 De zapatos Si no mal recuerdo Estos kits Que vienen De ¿Cómo se llaman? De vajilla Vienen sus Tazitas Vienen Los vasitos Los platitos Vienen sus tenedores Sus cucharas Estos costaron Déjenme ver Algunos se traían El precio Otros no Pero si no mal Recuerdo 20 pesos Las coronitas 12 Las coronitas De Barbie Y también Compramos Bolsitas Miren Esta costó Creo que 8 pesos 8 o 5 pesos Es la maletita Así de De puma De para Cuando van al gimnasio Las Barbies Y mochilitas Estas mochilitas Costaron 5 pesos Son las mochilitas Así De colorcito Para que se ponga La Barbie También tienen Bolsitas así Están bonitos Tienen muchas cosas De Barbie Todo lo de Barbie Lo pueden conseguir Y está muy buen Dejarlo por acá Ok Bueno Luego seguimos Con Estos portamoños Me ayudas Por favor Estoy escuchando Lo de las Barbies Y vamos viendo Los portamoños Los portamoños Los compramos En república De Guatemala 67 Local 1 República De Guatemala Número 67 Local 1 Donde compramos Las diademas Del video pasado Se me pasó Se me olvidó Mostrarles Estos portamoños Bien Que bonitos Están Estos Unicornios Recuerden Que ustedes Aquí quitan El listoncito Y aquí Van a poner Sus moñitos Las lenas Lo pueden colgar Pero miren Que bonito Está Es reversible Cambia Amplateado Pero a mí Me gusta más El color Así Pastel Costaron Entre 85 Entre 75 Y 85 Pesos Miren Este Qué hermoso Este es De Kitty Son un poco Más caros Pero creo que Vale la pena Por los diseños Están muy Muy bonitos Vean En cuánto Lo podrían dar Unos 130 140 Tal vez Miren este De Castillo También es De lentejuela Reversible Trae aquí Sus moñitos Para poner Los moñitos Qué bonitos Están Verdad Chicas Fuimos también A Emily En Emily No podía faltarnos Compró unas paletas De sombras Cada semana Trato de ofrecer Las paletas De estas A mis moñitas Porque me sirve Que compro la caja Recuerden que Emily Solamente maneja cajas Florida Número 9 Local 2014 Y 2017 Plaza Florida Ahí lo encuentran Sombras de pizza El ticket Se queda aquí De las moñiquitas No se fue ahí Vamos a ver Estas sombras De pizza Miren así Recuerden que la caja Trae 12 piezas Cada sombra Costó 80 Ahí sí conviene Juntarse entre varias Para comprar Estas cajas O si ustedes Quieren nada más Un solo diseño Pues también se vale Miren que bonita Miren que bonita Así es el corazón En forma de pizza Trae 51 colores Vamos a abrirla Miren que bonita Ya saben que es glitter Las pigmentaciones De estas paletas Están padrísimas Cada sombrita Trae un corazón Grabado 80 pesos Fuimos también A Luis Acá está el ticket Luis se encuentra En pasaje metro Tepito Eje 1 norte Número 171 Es el local Número 8 Local número 8 Ahí está Luis ¿Qué compramos en Luis? Pasaje Tepito Ah, plaza Pasaje Tepito Dije, no ¿Qué dije? ¿Qué tal la diga tiene? Bueno, así es que sí Es la plaza Pasaje Tepito Compramos unas liguitas Estas sí vamos a ir poco a poco Porque no me pusieron tal cual Me pusieron puro código Lo malo es que luego Me traen una forma de guiarte Compramos este paquete de ligas Déjenme lo ubico Ay, chicas No manchen Este sí está mal Que no pongan códigos Este termina en 4 25 pesos Este paquete de ligas Trae 100 piezas Oigan Está súper bien Vienen en este color O en color neón También compramos Estas sí son un poco más caras Son estas ligas Como de teléfono Costaron 12 Miren, viene así una frutita Tiene la liga así de teléfono Y un cascabel ¿Ves que estos están bien populares ahorita? Viene de aguacate Viene de piña Y de zanahoria La docena de estas cuestan 125 Estas sí son más caros Pero trae adentro como cristalitos Están bonitas 125 Estas son más caras Por ejemplo, estas son más económicas Estas tienen forma de estrella Tienen la forma así de estrellita Y costaron Estrellita, estrellita Ahí voy Ahí voy Este tiene código Es que ya vemos que no tienen código tal cual A ver, trataré de buscarle ahí algún número Y con eso damos Porque sí son diferentes precios de cada uno Y no les quiero dar el precio error Para la siguiente les voy a pedir que le pongan un código o algo Este dice que es modelo A5 60 este Este es de perlitas A6 Este es de 40 El de las estrellitas es de 40 La docena Y este es de 60 Este trae unos como perlitas Trae perlitas Y viene la ligación Están muy populares ahorita ¿Qué más tiene Luis para ofrecernos? Los cubrebocas de niño Yo compré en el puro pandita Me gustaron estos Costaron 10 pesos Los pasadores Estos pasadores de frutita Costaron 15 pesos la tira Con 5 Están muy bien Son sencillitos pero bonitos Estos paquetes de liguitas Que viene así Viene el pajarito Y adentro trae liguitas De colores Déjenme ver estos cuantos salieron Estos de plano si no traen código 15 pesos Estos son otras ligas Este es el código A2 Costó 60 pesos Ahí está, me encantó Déjenme les muestro uno Con donde yo la hago Ahí el cristalito Y es como color tornasol 60 pesos la docena Compramos también balerinas Las balerinas ya no tenían muchas Pero me puse surtida 190 surtida Estas de brillitos Esta de conejo Hay de varios colores Esta de moño 60 pesos la docena 60 pesos Se me hace muy buen precio 190 Está bien Y también compramos unos vasos Este de cactus Costó Déjenme ver 52 Si no mal recuerdo 85 Costó 85 Este vaso de cactus Ahí con Luis Es del vasito enfriador En color verde Me habían encargado en morado Pero ya no había Trae aquí su pocotito Y todo Recuerden que este lo meten Al refrigerador Unas cuantas horas Va a enfriar el gel Y cuando echen su bebida Se va a enfriar al instante Y también compramos Estos de gato Costaron 95 pesos Vean que bonitos También son vaso de enfriador Traen el gato Traen su gatito arriba Traen su pocotito aparte Vasito de enfriador Lo compré en color rojo Y en color morado Mira el moradito ¿Qué tal chicas? Están padres ¿Verdad? Ahí en la misma plaza Pasaje Tepito Pero en el primer local Entrando Entrando de mano derecha Encuentran estos pasadores Que creo que se había mostrado Anteriormente 55 pesos Estos pasadores preciosos Es una docena ¿Qué más? ¿Qué más? Si quieres pasame algo más David Fashion No tiene nota David Fashion no da nota Si no son pedidos muy grandes David Fashion Se encuentra en Plaza 17 Local 65 ¿Vale? Pero me puso precios Compramos en David Fashion Estas brochitas de 60 Les digo que están más baratas Que en otros lugares Estos bolsitas monedero De Kenro Y también compramos unas De Minnie No, de Mickey Mouse Estas cuestan 95 Compramos también Estos aguacates Que son como los de Mickey Minnie Es bolsita monedero Costó 480 La docena La lámpara de estrella Si en Tenda No encuentran Nomos que quieren De formar 2 horas Aquí están 105 En Tenda están 100 Pero pues por 5 pesos Si no tienen a hacer fila Creo que es una buena opción Esta es en color negro Nunca había visto En color negro Uy, si es negra Nunca la había visto En color así Siempre la había visto En morado En rosa Y en otro color Ah, y en azul También compramos Estos que son Delineadores Es delineador pastel Costó 210 la docena Delineador pastel Y los letreritos Bueno, estos letreritos Donde ponen Ustedes las letras De colorcito Aquí bonita Costó 120 pesos Está ahí Estas letras Eso fue ahí Ya las mostramos También las plumas Las compramos en Estas las puse en Medioquita Están aquí A buscarlas Es de la plaza Número 18 Ya les había mostrado En un video anterior Son las de 3x100 Compré de los escandalosos Vienen los escandalosos Los mostré en el vivo Vienen donitas Vean aquí se ve Una donita Y también compré El de los gatos Que ya había mostrado Este gatito Que tiene Su bolita de lana ¿Sí? No me acuerdo El local Pero sí lo había notado Entonces bueno En lo que sigue Buscando También les voy Mostrando Las figuras florescentes Que están Entre la entrada Y salida De plaza Pasaje Tepito Ahí las encuentran Si la No No A ver De la busco Si quieres Déjame ver Es que solamente Yo entiendo Mis Mis garabatos Pero por aquí Lo puse Un segundito Chitas Por aquí Tiene que estar Plumas Local 8 De la plaza De la plaza Este Local 8 De la plaza 14 Digo De la plaza 18 Porque es la parte De abajo Y bueno Esos costaron 5 pesos Ahí entre la entrada Y salida De plaza Pasaje Tepito Son las figuras Florescentes Miren que bonito Está este diseño Como de estrellitas Y nubecitas Kawai Ese me gustó Ese es el nuevo Que llegó Porque también Me pidieron De dinosaurios De corazones Cada pedido Me andan Encargando estrellitas Las estrellitas Solamente hay esta opción Porque las de 100 Pieces Ya se agotaron No han llegado Fuimos también A Sanille En Sanille Ya saben Que los barnices Los habían mostrado Los pequeños Pero ya no había Entonces bueno En Sanille Los compré De otro Es otro precio Es más grande El barniz Costó 7.50 Cada uno O sea Cada paquete Te sale en 180 180 Si no mal recuerdo Porque son 24 Pieces Y bueno Vienen así Los barnices De brillitos También esta gama Es la que más me gustó De los grandes Los brillos Y acá trae pastel Colores pastel Trae colores padres Bien vendibles Que es la número 32 Si ustedes van a Sanille Pidan esta gama La 32 Colores super vendibles Bien bonitos Ningún color va como esta Porque todos los piden Hasta No hay blanco No hay color blanco O sea Pueden elegir Una gama más sencilla De colores más básicos Pero esa trae Color hueso Lilita Rojos Está muy muy bonita La 32 Esa anilla También fuimos A Liebre Liebre es una tienda Que está en Plaza Army Ahí Liebre En Plaza Army Y la Compramos Libritos didácticos De 3.50 Vale Estos libritos Que son de sumas De restas De multiplicaciones De inglés Para los niños Están muy padres Me las pasas por favor Sumas Ejercicios matemáticos Divisiones Colores en inglés Vienen de varios Hay muchísimos Muchísimos Libritos didácticos Que podemos dar A los pequeños Suma y resta Para preescolar Para nivel primaria Multiplicaciones Están muy bien 3.50 No importa cuánto se lleven Creo que la mayoría Son 3 piezas Bueno Estas yo las compré En Plaza En Plaza Volcán Que está en González Ortega número 3 Recuerden ahí entran Y ahí está Ford No van a entrar a Ford Es la que está Justamente al lado En esa tienda Compré estos accesorios De cabello Que me parecieron Una muy buena opción Me costaron 120 Es que miren Aquí me pusieron precio Es de adema Con figura Trae de aguacatito Déjenme sacarla Al lado de Ford No es en Ford Es al lado de Ford Miren viene la estrellita El dragoncito La fresita La zanahoria El conejo Y el aguacate Siempre enfrente hay un señor ¿No? Que pone la tele con música Y eso Si se pone como ya ver ¿No? Programas 120 120 pesos Las de ademas Igual traje estos pasadores Muy juveniles Para las chicas Costaron 90 La docena Es el pasador De perlitas Con otro pasador Más sencillo Este me parece Muy chulo Y también compramos Unas valerinas De estrella Ah Este me parecieron Muy bonitas Costaron 110 Estas me encantaron Vean que bonitas están Son de estrellitas Traen las estrellitas Así tal cual El cristalito Hay de diferentes colores En azul En gris Y en negra Bueno son tres Ay pero miren Que chulas Yo de estas Si usaría Me encantaron 110 Y también Unos monos Con perlas Que salieron En 150 Son más caros Pero ya saben Que entre más Tendencias Estén Los más caros Van a salir Pero por lo mismo Ustedes los pueden dar Más caros También compramos Estos moñitos De perlitas Costaron 150 La docena Un poco más elevados De precio Pero consideren Que están muy de moda Y pues eso hace Que nosotros También los podamos Elevar un poco De precio 150 Pero miren Que chulo Tienen los cristalitos Y vienen De diferentes colores Son este color Mostaza Es pasadorcito Ah no Están bien bonitos Vienen también En vino En rosa Y en verde Algo 150 Ahí en esa tienda Al lado de Ford En Plaza Volcán ¿Vale? También compramos En Plaza Arnie Estas bolsitas Bolsitas Para regalo Costaron 30 pesos Vamos con lo de papelería Algo que si tenga notita Compramos también Estos que es Gina Accesorios Peña y Peña 17 Local 41 y 42 Peña y Peña 17 Local 41 y 42 Compramos cositas De papelería Miren Me encargaron De Molang Estas libretitas Preciosas Son chiquitas Pero traen su plumita Costaron Déjenme ver 224 piezas También optamos Por estos cierres Que me los habían Estado encargando Un buen Y ya los encontramos Ahí Es al fondo De la plaza 17 Costaron 35 pesos Traen su Candadito Sus llavecitas Y son diarios De aguacates Vienen Tienen que llevarse La serie de 4 Está este Otro Y otros 2 35 Y también aerógrafos Estos no tengo idea Cómo funcionan Pero me los encargaron Tienen sus plumones Este artefacto Pues yo me imagino Es el aerógrafo Y estas figuritas Y estas figuritas Son tus moldes ¿No? Los moldecitos Sí Curioso Estas costaron 33 pesos Ahí en Gina Accesorios Venden cuadernos De telita Así como los que venden En ¿Cómo se llama Este otro local? El que está en Plaza Pasaje Tepito Benji Toys Pero no sé El precio La verdad Sería compararlos Paper Ground Paper Ground Se encuentra en Peña y Peña Número 13 Local 16 y 17 Local 16 y 17 De la Plaza 13 Compramos otras cositas De papelería Que me encargaron Como este estuche De plumas De 30 Y 36 piezas Vamos a abrirlo Si está bien así Su estuchito Y todo Acá arriba También está ahí Bien Trae plumas Pastel Unas con brillo Están padres Son de la marca Flashpaint 36 piezas Y costó Este kit 130 pesos También compramos Otros kits De plumas De 24 Este creo que es De 24 No Este es de 36 piezas Y el de 24 piezas Costaron 35 El de El otro Es de menos piezas ¿No? No nos te puse Bueno 35 y 50 El de 24 Están 35 Y el de El de 36 Están 50 Y también compramos Las famosas Gomas de comiditas Que ya también Había mostrado En un video Costaron 80 Con 12 piezas Tienen diferentes Comiditas Miren Este es uno Otra opción Esto trae hamburguesa Le trae hamburguesita Las papitas Unos bollitos Si se antojan ¿Verdad? Nada más digan A los niños Que no se lo coman Y Estos que traen Pastelitos Una crepa 80 pesos Cada kit Con 12 Eso fue ahí En Peppergrum También vamos A Boker Jock Boker Jock Se encuentra En Peña y Peña Número 17 Pero es en Local 55 Local 55 Que compramos Son plumas De frutitas Las plumas De frutitas Costaron 10 pesos Trae 6 piezas Color pastel Son estas plumas Que van cambiando De color Conforme las usas También compramos Estas de la rana Hello What Que tienen aroma Y glitter Costaron 13 pesos Estas las compramos Abajo Otra Esta Andales Esta es de manzanita Es un paquetito Que trae Déjenme ver Déjenme ver Cómo lo abro De los lados Ah sí Yo creo que Huelen a manzana No sé Traen colores Son de diferentes colores Déjenme ver Cuándo Te costaron 35 Son 12 ¿No? Sí 12 35 pesos Pluma borrable Negra La verdad Que raro Que se pueda Borrar Pluma Dejé el borrable Negra Costó Déjenme ver Déjenme ver 57 El paquete Trae 12 Estas plumitas Shinju Shinju Costaron 15 Con 10 plumas 2 4 6 8 10 plumitas Estas plumas No Si los stickers Estos stickers Costaron Bueno Son de Molan También ya los había mostrado En una ocasión 2 20 cada sticker Pero tienes que llevarte El paquete O sea Te sale En Como cuánto 22 Y cachito Cada paquetito Son diferentes Diseños de Molan Este como con sushi Y otro O sea La docena Trae el mismo Pero son 3 docenas Distintas ¿Vale? ¿Y qué más? Debes que tener Que esto Ok Dejenme ver Dejenme ver Unas triangulares Las plumas triangulares Costaron 29 Son de brillito Y es punta fina Si no mal recuerdo 29 pesos ¿Vale? Esto lo compramos Ahí Abajo De la plaza 13 También encuentran Estas plumitas De gato En 30 pesos Las van a ver En muchos locales Abajo 30 pesos Del gato No Esas ya las mostré Junto con los Asiores Andas Este Es un gel Bueno Es un slime Este ¿Dónde es? Se me olvidó El gato Este gatito Este gatito ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Esta es la parte de arriba De la plaza Número 14 Bueno Es la plaza 18 Donde compramos Las otras plumas Donde compramos Las plumitas De Yuyu Se llama La tienda La tienda Se llama Yuyu Es la primera Que encuentran Ustedes Subiendo las escaleras Hasta la parte De arriba De la plaza 18 A un lado Es el primer local De mano derecha ¿Vale? Entonces Derecha Ay sí Izquierda Perdón Izquierda Izquierda Les digo Ya los tres videos Ya nos atorotraron Entonces van a subir La plaza 18 Que recuerden Que es la 14 Pero cuando suben Ya se vuelve 18 Y el primer local Que encuentren De mano Izquierda Ese es donde Se llama Yuyu Así de tutu Ahí las van a encontrar Ahí venden varios slimes No son Son personas bien amables No son groseras Como las de abajo Las de Las de la plaza 13 Es otro local Donde les mostré Los slimes anteriores Ahí sí son medio groseritas Luego no te atienden Pero aquí son un amor De persona Les recomiendo Que vayan mejor ahí Porque tienen los mismos slimes Y miren Este de gatitos Me encantó Y salió en 140 La docena Viene de colores Traen abajo brillitos Lo compramos Bueno viene así La docena Traen gatito rosa Que es como de ladito Gatito azul Y gatito verde Y trae brillitos Y todo Están bien bonitos Y tienen los mismos precios Que abajo Y la mayoría Son los mismos productos Que mostré anteriormente Los sacapuntas de gato Me encargaron Sacapuntas kawaii Los compré Estos se los anoté aquí Pero estos sí los había visto Sin falta Sin falta Sin falta Local 28 y 29 Local 28 y 29 De la plaza 13 Son sacapuntas Así bonitos De gatito Miren Aquí ustedes Le van a Tienen saca Bueno la entrada Para dos diferentes Tamaños de lápiz Y aquí ustedes Van a guardar La basurita Y después Y después los van a Vaciar Vean 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 Vienen así Las docenas Se alcanza Bueno ¿90 pesos? No, no Son 24 90 ¿Cuánto le sale Cada pesa? ¿Como 2 pesos? ¿2.40? ¿Para darla en 8? ¿10? ¿4 pesos? Sí, porque son 24 Ah, sí Estos son mis cuentas Mal Sí, como 4 Y darlos en 10 Y los percheritos También los compramos Estos son de la plaza 13 En la plaza 13 Compramos estos percheros No me dieron nota Pero es en la única parte De la plaza 13 En la parte de arriba Donde le venden electrónico Bueno, son estos Percheritos de gatito Ustedes los van a colgar Así en casita Y cuando ustedes Cuelguen sus llaves Su tarjeta Ya les había mostrado también Va a salir el gato ¿No? Y así se va a quedar 35 pesos Los percheritos Plaza 13 En la parte de arriba La única zona Donde venden electrónicos Tienen afuera Unos aros selfie Ahí los encuentran en cajas Hay en color rosa Y en blanco Y en verde También de ahí mismo De la plaza 13 Pero en el local de enfrente Compramos estas pomadas Para ceja Pomadas para ceja De la marca Anastasia Me salieron en 150 La docena Se me hizo un muy buen precio Muy muy buen precio Y el maquillaje Talimei Es el mejor precio 220 220 este maquillaje Yo lo he vendido muy bien Es el que uso Yo no me maquillo experto Pero me gusta Pues aunque sea una tocadita Una retocadita Y estos costaron 220 La docena Imagínense Yo los doy en 50 Tienen protector solar Es de muy buena cobertura No diría que salta Pero es muy buena cobertura No se sienten grasosos Si traete 3 tonos Muy buenos Talimei 220 Chicas Aprovechen Ahí es Es justamente ¿Qué número de local? No me acuerdo Creo que lo anoté Un segundito Chicas Sí, aquí lo anoté Pomada 170 170 Disculpenme Y el maquillaje 220 ¿Vale? Déjenme ver Déjenme ver No te lo cal No manches El tono de L Queens Al ladito de L Queens Ah, sí es al ladito de L Queens Venden afuera rímel De la marca Exactitud Los tienen ahí exhibidos Ahí venden el maquillaje En 220 Y la pomada 170 Pero vean la calidad Tienen los tonos de la pomada Y son tonos bien vendibles Es lo que buscan en una pomada No tonos rojizos No tonos cafés claro Tienen que ser tonos oscuros Tonos que de verdad La ceja la tengamos De ese color Vean Esta es la Ebony Vean el color negro Negro completamente Y la calidad se ve muy buena Tienen unos de probador Pero no me atreví a meterle el dedito Pero vi Y se veían de muy buena calidad A ver Vamos a ver otro tono Ash Brown Pero vean los tonos Este es otro tono Vamos a verlo Vean Es un café Café oscuro Que se me salió por la luz Ah bueno Es café oscuro De verdad los tonos están O sea Ya mi pomada Ya la voy a comprar Ahí siempre Y le compran unos aplicadores Y dan la pomada Y el aplicador A un precio Que le ganen Por ejemplo Cada pomada Sale menos de 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 Dieciocho Están doce Por ciento setenta ¿Cuánto te queda cada pieza? Un De De Como catorce Porque si estuvieran quince Salieran ciento ochenta Como catorce pesos Más o menos Menos de quince Le agregan un aplicador Que sale como en cinco pesos Ya son veinte pesos Ustedes las pueden dar en cincuenta Cuarenta y cinco La pura pomada O cincuenta con el aplicador Y afuera se van a llevar el aplicador La mayoría de veces Entonces apliquen eso Chicas En sus ventas Y en el maquillaje Y los ponía poquito Obviamente aquí en la mano Para ver el tono ¿No? Y pues eso funcionaba Se animaban más A llevarse las cosas Ya Ámbar También fuimos a Ámbar Que se encuentra Ese sí tengo ahí su notita ¿Me la puedes pasar? Sí Ámbar se encuentra En Rodríguez Puebla Número treinta y cinco Local nueve Rodríguez Puebla Número treinta y cinco Local nueve Encuentran Ámbar En Ámbar Compramos estas carteritas La de pink Que ya había mostrado también En color negro Con su Este peluchito Y esta rosa Costan treinta y cinco Las pequeñas Y el cincuenta Esta grande Sería otra en color rosa Pero ya no tenían Se agotan las cosas muy rápido Qué bueno que les va bien Son bien buena onda Para atender Le dan empleo A muchas muchas mexicanas Toman unos cursos muy buenos Para atender al cliente Me parece muy buena opción Ay miren Estas precisuras Las compré en plaza Diecisiete No plaza trece chicas En la plaza trece Déjenme ver nada más Les digo es que el problema Es eso de que no dan nota Yo creo que lo voy a anotar aquí Pasador Sesenta y cinco pesos Local veinticuatro Y veinticinco De la plaza trece Local veinticuatro Y veinticinco Sesenta y cinco Pesos doce pasadorcitos Preciosos Viene el osito La rana El pollito este La fresa El cerdito Y el conejito Sesenta y cinco pesos Corran por los suyos Y los autífonos Ah estos autífonos Los compró mi novio Vean Qué bonitos están Son Sony Obviamente son clon Pero suenan muy bien ¿Verdad? Se doblan Los míos me duraron Tres años Hasta que los rompí Oh Hasta que fueron esos autífonos Pero sirven todavía Las bocinas sirven Aguantaron varias caídas Eso sí A mí se me cayeron una vez Y aguantaron Los pegó Y aguantaron Y siguen sonando Pero pues ya están Más fallados Ya se rompieron las biademas Sí ya no Ya hasta que ya de plano Están muy males Cuando dices Bueno me compro otros ¿No? ¿Dónde los compraste? Están en Plaza Florida Plaza Florida Que recuerden Plaza Florida Es Florida número nueve Están subiendo Las escaleras eléctricas Al lado de los baños Precisamente El que está al lado De los baños Es el que vende Esos audífonos ¿Cuánto te costaron? Están en 105 105 ¿Te pidieron mayoreo? No Desde una pieza Me han dicho Que era mayoreo 105 Pero me vendieron Esa pieza En 105 Ah muy buena onda Y también fuimos A Ricky Toys Ricky Toys Recuerden que se encuentra En calle González Ortega Número 3 Local 6 Tenemos un recorrido De cómo llegar Chicas A sus 6 sucursales Que cuentan Para que no falten Vayas a dar una vueltita Sobre todo Por estos peluches preciosos Que son estas almohadas De acá atrás Ah y me faltan Peluches que le necesito También La conchita Esta es una conchita Una conchita Una galleta Oreo Vamos a mostrarlas Así de cerca 85 La que les guste Bien rellenable Bien bonita Pachoncita Chetos Estas de Chetos Esta no la había traído Es de muy buen tamaño Vean el tamaño Compárenlo Chetos Flaming Hot Con harta salsa 85 Pizza La pizza también Mazapán Mazapán de la rosa Cuernito 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 Nutella Nutella 85 pesos Chicas Y ya por último Pero no menos importante Peluches Clarita Se encuentra en Plaza del Peluche Peluches Clarita Plaza del Peluche Que está en calle República de Bolivia Número 66 Local 20 Que compramos en Peluches Clarita Compramos estos peluchitos Recuerden que la mayoría son de 40 pesos Este de Pau Patrol El Marcianito De Toy Story Chico Bestia Y Robin ¿Vale? Fue lo que compramos allá en Peluches Clarita Bueno, eso fue todo lo que adquirimos esta semana Espero que les haya gustado mucho nuestras compras La siguiente semanita ya es este Ya son de las últimas Bueno, vamos a trabajar hasta el 13 de Noviembre Y después vamos a suspender compras Pero vamos a seguir mostrando Pues lo que vamos adquiriendo nosotros Para venta propia Espero que les guste muchísimo Denle like al video Me compartan Suscríbanse Y estamos a sus órdenes Cualquier duda Ahí me encuentran por Whatsapp O aquí abajo Dejen su comentario Vayanse a participar en el otro video En el video anterior Ahí estamos haciendo una rifa De unas sombras Una carterita Y unas brochas Participen por favor Les agradezco muchísimo Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto chicas y chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!